Puntualiza el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, durante videoconferencia de prensa que su gobierno no dejará de fortalecer el sistema de salud ni tampoco de garantizar la vacunación para las y los poblanos. Los detalles no los comparten en el siguiente corte informativo esta tarde. Es la responsabilidad social la que tiene que salir adelante, la que tiene que dar muestras de que está funcionando. Nosotros como gobierno tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud, tenemos que vacunar, tenemos que estar dando medicamentos, pero todo el demás comportamiento social, a ver, lo hemos repetido por dos años, por dos años. Por eso los señores negacionistas, bueno, pues que sigan siendo negacionistas, que sigan siendo negacionistas. Es parte de una forma de ser propia de los momentos de la vida del hombre. Así aparecen. Así son. Entonces, yo lo que les digo a ustedes es que yo hoy estoy por la autorregulación de la sociedad. Y el papel del gobierno es el fortalecimiento del sistema de salud. Poner a disposición de la gente instrumentos de salud. Y la gente tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Ya, no puede ser que esté pensando que la gente no va, solo se va a cuidar si hay un decreto que cumplir. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.